Muy buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV Hoy sábado tenemos Goldstream Park con 11 competencias y 6 de ellas son Stake, Laural Park y Golden Gate Fields ¡Disfrútenlo! 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 La parte interior de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Laural Park Domina Mayor Freed, Sita Rosa regresa a la pelea y se viene contra el puntero nuevamente, domina Mayor Freed, Sita Rosa por dentro reacciona y trata de tomar la punta nuevamente y viene volando el 7, Di Charlie D es el tercero, Di Charlie D contra el 5, Mayor Freed, D el número 7, el es el plan Di Charlie D, inmenso por dentro, los pasó de viaje, ganó Di Charlie D, segundo gilchado, tercero Mayor Freed, cuarto para Sita Rosa. Recta final de Laurel Park, la Ford de Paz y Laurel Stay, se defiende en punta, Shillinghashar que pasó el primer lugar, ataca por segunda línea, el ejemplar número 2, Ones Mishish que consigue el pase, domina Shillinghashar, Ones Mishish por la parte externa y viene volando, Holpaz por fuera, se defiende Shillinghashar, Ones Mishish con McCarthy, y el de Sheld Brown, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Demis Mishish, segundo Shillinghashar, tercero es Holpaz, cuarto para Hanelay Houdini. Holpaz por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, domina Gio Sakat, pero gol inmensa por la parte central de la cancha, está desplazando, y se viene a la punta, se queda en el segundo Gio Sakat, en el tercero Trolley Ray, en el cuarto Lady Nur, pero se escapó la número 5, la de Vernon Hughton con Julio Hernández, y no puede perder, ganó gol número 5, segundo Gio Sakat, tercero Trolley Ray, cuarto para Lady Nur. ...1 para los 6 fulones, está crecido el tordillo, insiste Golden Brown por la parte externa, y se viene acercando, Sonny Rich que trata de buscar un pase entre dos, dominando el ejemplar Hansen, insiste Sonny Rich por segunda línea, Sonny Rich con McCarthy, está pasando a liquidar la Rich en Small Estate 2019, y no puede perder, la de Jason Servi, ganó Sonny Rich, segundo para Hansen, tercero para Bobby G. ...por la parte externa la busca, y le lleva a Jaime Malouk, trata de buscar un pase pegado a la baranda interior, domina Filantropic, y por fuera Nick Supervision, que partió mal, Nick Supervision por la parte central de la cancha, está desplazando, ahora trata de lanzarse por fuera, Jaime Malouk que buscó afuera, pero se escapa la pupila de Jeremia Odayer, con Fega de Lynch, y no puede perder, ganó el 2, Nick Supervision, segundo, Jaime Malouk, tercero para el 9, Victim of Love, cuarto para Passion of the Nile. Se resiste, Togues Hombre, por la parte interna, Tapping Cat, por la parte central de la cancha, toma la punta, insiste, por dentro Togues Hombre, y viene atropellando, Charging Store por la parte central de la cancha, domina Tapping Cat, vuelve por la parte interna, Togues Hombre, reacciona, y está solamente el pescuezo, Tapping Cat por el centro, por dentro Togues Hombre, Togues Hombre, Tapping Cat, cabeza a cabeza, domina Tapping Cat, ya se toparon, ganó Tapping Cat, número 3, segundo Togues Hombre, tercero para Charging Store, cuarto para Candy Canley, atención, hay observación, y pudiera haber reclamo en la carrera. Caritain está duro en punta, en 46-1 para la media milla, y entran a la recta de Laura Alpar, domina Caritain, insiste, Charles Irivan en el tercer intento, atropellar Final Proof, Caritain está en punta, ha crecido Charles Irivan para el segundo, pero que va, se les viene de punta a punta, el pupilo de Ellen Ferris con Horacio Caramano, muy fácil, 5-6 cuerpos, les metió la recta Caritain, segundo Barrister, tercero el 8, Charles Irivan, cuarto para Market Movers. Los esperamos mañana domingo para finalizar la semana con Broche de Oro, por supuesto, con todo el equipo de Ipica TV. Gracias por ver el video.